¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a vuestro canal favorito de Digimon. Hoy vamos a hablar de figuras, de estas que veis por aquí. Esas dos vitrinas que esconden tantos tesoros, así que quédate porque te voy a hablar de las figuras que tengo en esa vitrina. ¡Comenzamos! ¡Vamos allá! ¡Comenzamos y arrancamos con un vídeo! La verdad es que pues para mí muy chulo, porque ¿quién no presume siempre de su colección? Es cierto que pues ahí hay bastante dinero, de hecho hicimos la cuenta y hay mucho dinero, pero bueno, os voy a hablar un poquito de las figuras que tengo, de pues bueno, de en qué año salieron, un poquito de qué material y también estaréis viendo imágenes increíbles que grabamos aquí en casa con un poquito de calor, la verdad. Gracias a Daniel Vaquerizo que os voy a enseñar esta colección tan chula y tan bonita que tengo. Lady de Vimon, una figura en este caso es de la empresa GEM, os digo algunos datos. Tiene 20 centímetros de altura, es de material PVC, ¿vale? Es plástico y salió en el año 2017 y actualmente está de segunda mano, la verdad es que es muy difícil conseguirla, está a más de 500 euros. Es una figura también que estuve hablando con varios coleccionistas que la compraron y tuvieron bastante problemas porque es muy delicada, o sea, de hecho a gente le vino rota porque las alas son... es muy endeble, es una figura, la verdad es que tienes que cuidarla bastante bien porque, como os digo, se le pueden quitar las alas y romper pero enseguida. Lo guapo que tiene es que, bueno, pues aparte de la figura en sí, que tiene una postura increíble, unos detalles flipantes, la verdad es que GEM es una empresa que hace las figuras bastante bien y luego tiene esas cadenas, que son cadenas reales, digamos, que le dan ese realismo, ¿no? Y a mí es una figura que me flipa, como os digo, se ve reflejado totalmente la personalidad arpía, ¿no? de Lady Bimon y esa personalidad tan oscura y a mí es una figura que me encanta. Está representada increíble y, como os digo, es una de mis favoritas y es una de las más caras que tengo, que yo pensaba que era baratita, pero que va, es que como tiene ese problema de que es difícil encontrarla hoy en día y que luego encima a casi todo el mundo le llegó rota, es una pieza difícil de coleccionar, así que si alguna vez tienes la oportunidad de comprarla, pero ahora, ¿estarías dispuesto a pagar 500 pavos? Yo desde luego no. También, como no, obviamente, hemos comprado alguna vez alguna que otra figura, en este caso no japonesa, sino americana, como es, por ejemplo, lo que nos llegó aquí en España como Digimon Fusión o Digimon Cross Wars y en este caso estáis viendo por aquí imágenes de Shootmon X5 o Shootmon X5, aquí es que pues cuando la trajeron doblada, cambiaron de estudio de doblaje y en este caso no decían Southmon, sino Shootmon, en fin, un poco caos. Es una figura americana, como os digo, se nota un montón también la diferencia con las figuras japonesas, esta también es de plástico, de PVC y eran cinco figuras que venían en una, ¿vale? Es un set que es que no he encontrado ni el nombre porque está tan descatalogada y desde hace tanto tiempo que no he encontrado ni el nombre oficial de cómo se llama el set, por si queréis comprarlo. No lo he visto en internet de ningún lado, yo creo que está súper difícil de encontrar. Sí es cierto que aquí, por lo menos en España, quedaban hace poco poquitas unidades de las figuras de Digimon Fusion o del merchandising de Digimon Fusion aquí en España en Toys R Us. Este creo que tenía dos versiones, una en el que yo tengo la versión más plasticosa, más translúcida, pero había otro creo que era como tenía partes más metalizadas, pero bueno, es una figura más destinada a los niños que al coleccionismo, yo sí es cierto que la vi y bueno, pues quise pillármela porque tenía poco merchandising de Digimon Fusion y para algo que nos llegaba, pues lo compré. Bueno, y ahora llega la joya de la corona porque en este caso os voy a hablar de la gem de Angemon y de TK. Yo en este caso os tengo que confesar que es un bootlet, ¿vale? O sea, esta no es la original, no sé si habréis llegado a la conclusión en algún momento, pero aquí fue donde yo realmente me inicié en la compra de las figuras. No tenía ninguna, digamos, japonesa cara y pues vi por AliExpress, me salió este Angemon y TK. Yo dije, madre mía, como sea como en las fotos, acabo de ganar un tesoro. Y es que creo recordar que me costó menos de 20 euros. Claro, a mí me llegó la caja, dije, madre mía, qué pasada, no sé qué. Ya la empecé a abrir y yo ahí notaba cosas raras. Yo veía la cara de TK un poco rara, ese cuello un poco larguirucho, a Angemon se le caían los dedos, se le caía el bastón. Si os dais cuenta, no sé si os fijaréis, pero está como chapa atrás. O sea, cada vez está más arqueada para atrás. Yo creo que va a llegar a un momento en el que lo voy a encontrar bailando el limbo. Va a estar ahí Angemon. Dale, bájale, cintura, rodilla, al piso, bájale, dale al limbo. Así que bueno, la original mide 22 centímetros, es de material PVC y salió en el año 2016. Y actualmente, si es cierto que os he dejado algunos enlaces en la descripción porque sí he visto en Amazon algunas de estas figuras, y en Amazon está actualmente por unos 120 euros. Creo que es más o menos el precio de salida de hace esos años, ¿no? Del año 2016. Así que si la queréis comprar, adelante. Pero la mía, como os digo, es falsa. Wargrimmon y Tai. Os tengo que confesar que es la figura más cara de mi colección. Actualmente la he llegado a ver desde 500 euros hasta 1000 pavos. O sea, es increíble. Como es increíble la figura. Os digo algunos datos, ¿vale? Mide 25 centímetros, es de material PVC y salió en el año 2018. Pero sí es cierto que es una figura que pesa bastante. Es muy robusta. Es increíble como vemos a Tai con ese dispositivo en la mano, con esa pose de batalla, como si le estuviera diciendo a Wargrimmon, reviéntalos a todos. Sí es cierto que el tema de las alturas no está muy bien logrado porque creo que este Wargrimmon es mucho más alto que el de la serie respecto a la figura. Pero es increíble. Tiene unos detalles flipantes. Un color de la pintura genial. Como os digo, ese escudo abierto con el emblema del valor. Vemos a Tai acompañado que, bueno, es increíble. Sí es cierto que las figuras de Henn no son articulables, ¿vale? Simplemente están con esa pose y no puedes cambiarlas. Pero yo os digo la verdad. Sí es cierto que son 1000 pavos. Obviamente es muy difícil que te gastes 1000 euros en una figura. También tenemos la contraparte de Metal Grimmon, Metal Grimmon, perdón, y de Matt, que también salió. Pero yo, si no te importa gastarte el dinero o si lo ves un poquito más barata, es un figurón. Como os digo, la más cara de mi colección. Y creo que es una de mis favoritas. Belzebummon o Belzemon e Ipmon. Otra de las series de Henn. En este caso también la he encontrado en Amazon. Tienes un enlace abajo, ¿vale? Y actualmente está por unos 260 euros. Yo creía que iba a estar más cara, pero este enlace que te dejo está a ese precio por si quieres pillártela. Mide 18 centímetros de altura. También es de material PVC y salió en el año 2016. Bueno, ¿qué decir de esta figura? Es increíble. Nos viene aparte con la figura de Ipmon, en chiquitita, por si quieres acompañarla. Sí es cierto que hay que tener mucho cuidado con las alas, al igual que el Ipmon, porque es un material bastante rompible. Y yo creo recordar que una de las alas sí que se me rompió y tuve que pegarla con pegamento. Lo que pasa es que, bueno, más o menos hice ahí un Frankenstein y no quedó del todo mal. Pero que sepáis que tengáis muchísimo cuidado con los rayitos incluso que le salen de la escopeta que tiene en la mano, porque es un poco, como os digo, endeble esta figura. Es increíble ver a este Belzebummon en este modo ráfaga, con esas alas, con esas pistolas, con las berenjenas. Es un figurón que yo te recomiendo totalmente y si puedes comprarlo, adelante, porque es una pasada. Vamos ahora con unas figuras, porque son 8. Tenemos a los 8 Digimon protagonistas. Sí es cierto que están basados en Digimon Adventure 3, de hecho se llama la figura completa, que es un set, Digimon 3 HG Collection. Actualmente está entre unos 60 y 200 euros. Creo que si la comprabas de salida, no recuerdo ahora mismo porque hace muchos años que las compré a través de Freak Fantasy Shop, que es una, la verdad, es una tienda española que os recomiendo mucho si queréis comprar merchandising de fuera, de Japón o de cualquier lado. Y de Digimon tiene muchísimas cosas. Siento que es un poquito más cara de lo normal, pero te aseguras que te llegue perfectamente, que no haya problemas de aduanas, etc. Y si quieres comprarla tú solo, te arriesgas a eso. Como os digo, está entre 60 y 200 euros. Y creo recordar que de salida, como estaréis viendo, nos venía en la caja el autobús de Digimon Adventure. O sea que lo guay es que la puedes poner encima del autobús o dentro del autobús y te quedan expuestas bastante chulas. Si es cierto que en nombre de los Digimon pequeñitos que tengo en su forma principiante, es la colección que menos me ha gustado, esta de Tri, porque no me termina de convencer el diseño de los Digimon y la pintura. Hay otras que veremos en otro vídeo que están súper geniales de gen y son increíbles. Pero esta, bueno, si te quieres gastar un poquito menos y tener a los 8 Digimon, pues que sepas que la puedes comprar y aparte te vienen con el super autobús. Vamos ahora con las Digivolving Spirit. Es una saga que hicieron recuperando un poco los transformables de hace unos años, de los años 2000. No sé si os acordáis que se podían transformar en Digiuevos, etcétera, etcétera. Y en este caso hablamos de Diablomon, la he encontrado en Amazon, os dejo un enlace por unos 120 euros. Salió en el año 2018 y está hecho de PVC, ABS y Diecast. Y estaréis diciendo a vosotros, ¿qué es esto del Diecast? Pues bien, lo chulo de esta colección es que aparte de hacer unos rediseños de los antiguos, nos metieron algunos Digimon nuevos y en este caso Diablomon es uno de ellos. Podemos transformarlo tanto en Keramon, en su forma principiante, como en su última parte. Yo, en este caso, no veréis a Keramon porque a mí me venía transformada ya en la forma última, digamos, y yo soy muy malo para los transformables. O sea, no sé colgar ni un cuadro, ahora te hago unos platos de cocina que flipas, pero colgarte un cuadro lo tiene que hacer mi novia porque es que no tengo ni idea. Soy malísimo para las manualidades y para todo ese tipo de cosas. Entonces no la transformé y la quedé como está. Nos viene incluso con el reloj de la película, ¿vale? Ese reloj en el que iba pasando el tiempo, ¿no? Este virus de Diablomon. Y está bastante guay. Si es cierto que estas Digivolving tienen el problema que si las ves de espaldas, pues se ven muchas partes de los otros Digimon, en este caso los anteriores. Esta es una de las que mejor conseguida está, la verdad, porque hay otras que son un horror. Lo guay que tiene es que tiene esas partes de metal, de diecas, que le dan, pues obviamente, más calidad que las antiguas. Así que si te gusta Diablomon o Keramon, pues es una figura bastante, bastante chula. Teca y Patamon. Patamon y Teca. Mi niño elegido y mi Digimon favorito de Digimon Adventure. En este caso tenemos también una figura de la marca GEM. Nos venía con una cara reemplazable para Teca porque puedes ponerle a Pico de Bimón o a Demi de Bimón en la cabeza. Puedes ponerle tanto una cabeza con Patamon y otra con Demi de Bimón. Vemos en una en la que está contento, que yo obviamente se la he puesto con Patamon, no va a estar contento con Demi de Bimón, pero para hacer la gracia pues se la puedes poner. Y luego esta cara en la que está enfadadito y llorando, pues le puedes poner a Demi de Bimón. Mide 10,5 centímetros, es de PVC, nos viene, como os digo, esta cabeza extra también a Pico de Bimón y la he encontrado en Amazon por unos 60 euros y salió en el 2015. A mí esta línea que sacaron me gustó mucho, sacaron a los 8 niños elegidos, yo no tengo a todos, pero me gustaría en un futuro poder comprarlos a todos. Y está bastante guay, es una figura muy muy chula y bueno, pues si quieres comprarla te la dejo por aquí en un enlace de Amazon. Pues nada más, hasta aquí Friker o Digimon, espero que te haya gustado esta parte nueva de mi colección, de estas vitrinas que veis por ahí detrás. Tenemos más todavía, así que no te vayas, quédate en el canal porque yo creo que vas a disfrutar un montón con las siguientes entregas y aparte es un canal de Digimon súper variado porque aquí hablamos de todo y hacemos de todo. Así que hasta el próximo vídeo, disfruta de Digimon que está más vivo que nunca y dale calo al vídeo, hombre, que estás la figura guapa, que así te voy a ayudar a que tú y tus amigos vean esta colección y encima te la puedes comprar porque te he conseguido enlaces para casi todas. Así que, ¡nos vemos! ¡Chao, chao! Aquí estamos para luchar con nuestra puerta y amistad. Aquí estamos para triunfar y los Digimon nos ayudarán. Lucharemos juntos otra vez.